Estuve pensando cuál es el jugador que más rencor le tiene cada país de Sudamérica por diferentes motivos o situaciones que han ocurrido en los últimos años. Así que empezamos este video, que no trata de entrar en debate, solo disfrútalo. Muchachos, antes quiero mencionar una aplicación que me ha ayudado a mantenerme informado de las últimas noticias en todo momento, OneFootball. Entérate de los nuevos fichajes, los próximos partidos y alineaciones de tu equipo favorito. Además puedes seguir los encuentros minuto a minuto. No lo olvides, OneFootball es la mejor app que un amante del fútbol puede tener. Descárgalo gratis y rápido desde el link que se encuentra en la primera línea de la descripción. Es completamente seguro, yo te lo recomiendo 100%. Empezamos en Colombia, que hay uno en específico que les arruinó la fiesta recientemente en la Copa América. Hablo del argentino Dibu Martínez. Creo que aún recuerdan del icónico momento del Dibu ante los jugadores colombianos, específicamente con Jerry Mina. Lo arrojé, Jerry Mina. Le toca paredes. Así se festeja, digo. Prácticamente el Dibu les dejó sin final y lo único que tuvieron fueron un montón de memes. Con Uruguay tenemos que irnos unos cuantos años atrás, ya que podía haber escogido otro, pero no pude dejar pasar al recordado Gonzalo Jara y su dedo a Cavani. Prácticamente el chileno Jara les volvió loco a los uruguayos, les provocó y terminó en expulsiones y trancasos. Fue un partido que los uruguayos nunca olvidarán, sobre todo a este jugador. En Bolivia la bronca también es con los chilenos y uno de los jugadores que siempre lo recordarán es Alexis Sánchez, el niño maravilla como lo dicen en Chile. Le ha anotado 6 goles a los bolivianos. La última vez fue con un doblete y en su propia altura, aunque por ahí dicen los bolivianos que al que más rencor le tienen es Arturo Vidal, pero no sé, ya los bolivianos sabrán decir. Continuamos con Perú y el jugador que los peruanos no olvidarán por un largo tiempo es el arquero australiano Redmay, pues literalmente les bailó. Por la tanda de penales les dejó sin sueños y aspiraciones a Perú. Aunque ahora en Perú lo toman como un chiste e incluso se disfrazan del arquero australiano en eventos. No vamos a denegar que en su momento todos los peruanos no querían verlo ni siquiera en los cromos del mundial. En Brasil es difícil encontrar a alguien a quien ellos odien, pues no hay jugadores que les haya causado muchos problemas últimamente. Aunque si hay uno, Angelito Di María, quien les vacunó en la final de la Copa América. Prácticamente es el único que le causó sufrimiento a los brasileños. Aún así no creo que lo odien, pero aquí lo dejo de todas maneras. En Ecuador, mi país, busqué a uno que se le tenga rencor y puede ser el peruano Edison Flores, pues son varios partidos que ya nos viene anotando. La primera vez que nos ganaron en Quito, en la Copa América Centenaria y este último en esta eliminatoria en el empate de Lima. Así que decidí colocar a la oreja Flores, pero si ustedes tienen a otro dejen en los comentarios. En Paraguay me fue difícil encontrar a un jugador que ellos le tengan rencor, pues últimamente no han habido broncas con otras selecciones. Así que debo irme hasta el 2010, donde pondré al español David Villa, que fue quien les mató la ilusión del mundial. En ese entonces Paraguay tenía un gran equipo y llegaron hasta los cuartos de final. Pero David Villa apagó esa gran selección. Ahora Paraguay es una lágrima y desde ese entonces no han vuelto a un mundial. Llegamos con Chile y si hay un jugador que tienen en mente los chilenos todos los días, es Bayron Castillo. Pues es el que les llena de ilusión cada rato a los chilenos de que irán al mundial. Y eso que la FIFA ya les dijo que no. Creen que Bayron Castillo les llevará al mundial y piensan que lo amarán. Pero claramente se ve que lo terminan odiando. Y no digan que no, porque ya me imagino cuando Ecuador vaya a jugar en Chile. Y los silbidos que se escucharían cuando aparezca Bayron Castillo. Pasamos con Argentina y buscando a alguien que les provocó hace no mucho es el brasileño Richard Lisson. Pues en los Juegos Olímpicos no fue ni uno ni dos, sino tres veces que se burló de la albiceleste. Cuando quedaron eliminados de los Juegos Olímpicos. Cuando dijo que se busca rival en Sudamérica. Y al final cuando mencionó que Argentina jugó como nunca y perdió como siempre. Aunque bueno, eso quiso decir, pero lo dijo al revés. Con Venezuela no encontré algún jugador que se haya burlado de ellos. O si hay algún jugador que ellos le tengan bronca. Así que si eres de Venezuela mejor díganme ustedes en los comentarios. Bueno muchachos, les agradezco a todos por haber visto este video. Como lo dije, solo disfrútale y no te compliques. No es para incentivar pelea en los comentarios. Solo diviértete. En fin, gracias a todos por haber visto este video. No olviden suscribirse y darle like. Y nos vemos a la próxima.